Vamos a comenzar por tu izquierda aquí, a la derecha de todos nuestros televidentes Melvin Vamos, puedes hablar Ok, si, mi nombre es Melvin, mucho gusto a todos esos televidentes de este programa tan visto ¿De qué sitio de aquí Melvin de la República Dominicana? Soy de Santo Domingo Santo Domingo Mi nombre es Argenis, gracias por invitarme a Como en Casa y a toda la gente de Santiago de aquí Vaya, de parte de sensación, felicidades ¿De dónde eres Argenis? ¿De qué sitio? Yo soy aquí mismo, de Moca De Moca ¿Y la reina del grupo? Buenas, mi nombre es Karina y es un placer para mí también estar aquí con ustedes Karina, ¿de dónde Karina? De Santo Domingo también De Santo Domingo también, ¿y usted caballero? Bueno, Alberto Díaz, de Santo Domingo, digo yo soy de San Francisco de Macorís, pero recibo en Santo Domingo hace unos añitos ¿Qué tiempo ya tiene el grupo Sensación? Con, bueno, Sensación ya tiene un par de años, hemos venido acá desde el año 94 Pero hicimos una parada y grabamos esta producción titulada La Morena Y ya hemos colocado seis temas en la Radio Nacional y, bueno, pues ahora estamos promoviendo Navidad con Lechón, que es un tema navideño ¿Un merenguito? Un merenguito ¿Y ese que tú ahora vamos a regalarle a nuestro público, el merenguito? Bueno, sí, podemos hacerle este tema, ¿verdad muchachos? No, no hay problema, merenguito Para las contrataciones 531-5705 y 786-8707 en Santo Domingo ¿Un mensaje navideño a todo ese público que nos sigue cada mañana? ¿Eh? ¿Un mensaje navideño? Bueno, que la persona sepa que estamos en un programa de austeridad Que no gasten mucho, que disfruten su Navidad porque es una tradición dominicana Pero que lo cojan suave Que lo cojan suave Suavecito Gracias por visitarnos, este siempre es su casa Así que con el grupo Sensación Navidad con Lechón Un trago de cerveza y un poco de ron Un trago de cerveza y un poco de ron Un trago de cerveza y un poquito de ron Un trago de cerveza y un poquito de ron En estas navidades quiero lecho Un trago de cerveza y un poco de ron Un trago de cerveza tremendo vacío Oye Vacílate, te amamos Pero que un sustante, oh Siempre contigo ¡Vamos! 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 La Fabril Sephora presentó